en la competición para el Villarreal. Bueno, es un buen equipo, yo lo vi el año pasado, porque jugaba en el grupo del Getafe B, y entonces lo vi con un equipo, como le gusta, a Onésimo. Equipos que juegan bien a fútbol, que intentan asociarse. Bueno, pues es verdad que ahora es una primera valoración, ya los empezaremos a estudiar y a ver cuando haya el momento, pero es cierto que queda bastante todavía para esa eliminatoria, pero lógicamente es una competición que nos vamos a tomar muy en serio. Para empezar, el Celta, el domingo, ¿cómo lo ve el partido? Pues veo que el Celta es el equipo que hemos visto en las últimas semanas, es un equipo que no empezó bien, pero es verdad que ya lleva, aparte de con este entrenador, lleva un grupo que también lleva ya varios años juntos, es un equipo que juega muy bien a fútbol, de los que mejor juega sin ninguna duda, y que es verdad que no empezó con buenos resultados, pero en las últimas semanas ya estamos viendo la mejor versión del Celta, que es la que yo espero, y además lo prefiero, frente a que la mayoría de aquí siempre gente piensa, ahora viene en un mal momento, ahora viene en un buen momento, yo sé de los que me gusta que vengan en un buen momento, porque primero es la verdad de ese equipo, ese es el verdadero nivel, y segundo porque a nosotros nos lo va a llevar al límite. Cualquier otra cosa que pensemos, pues que es un equipo que no ha empezado como otros años, pese a los buenos resultados, nos equivocaremos. Un equipo de muchísimo nivel, que por eso está jugando en Europa, que está al nivel nuestro, que va a competir por los mismos objetivos, y que ya digo que nos va a llevar al límite en todo. Y si nosotros no estamos centrados, si nos dejamos llevar por un poco por ese principio de euforia de que el equipo está bien, nos confundiremos. El equipo está bien, es cierto, pero está bien porque entrena muy a tope y porque disputa a tope. Todo lo que no sea eso, nos acercará a pasarlo muy mal. La lógica, bueno, viéndolo trabajar, ¿qué tiene que mejorar si cree que tiene que mejorar algo? Sí, pero con ciertos apuros siempre. O sea, no hemos ganado así. Es verdad que el día de Osasuna lo teníamos muy bien, pero nos complicamos un poco la vida luego. Pero sí que también es verdad que eso es la realidad del fútbol actual. O sea, pensar en un partido cómodo frente a un rival como el Celta es complicado. Sí que queremos ante un equipo que juega muy bien, que le gusta tener el balón, es lógicamente no estar nosotros replegados y jugar solo a contraatacar. Queremos ser un equipo que tenga el balón. Ya lo hemos demostrado que uno de los cambios o pasos que queremos dar es que el equipo sepa también jugar en un ataque posicional. Y ante el Celta, que es un equipo que ha ido a jugar muy bien el posicional, que le gusta el balón, nos convendrá durante buena parte del tiempo quitárselo. Hemos visto a Roberto Soldián.